Música Uno pasa la vida a esperar Por el día lindo que hay de llegar En que esté todo bien y tenés amor Descarta y mira que el día Chegó, 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 chegó La vida es dura, te voy apunta A intentas batajeas en pelea Después de tanta lucha, de tanto dolor Nuestra primavera ahora Chegó, 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 chegó Nuestro día lindo Chegó, chegó, chegó Nuestra primavera Chegó, chegó, chegó